Hemos visto, amigos, la celebración de ayer, espectacular, increíble. El gesto de Carvajal, chapó. El gesto de desprecio a alguien que no se merece ningún respeto. Alguien que está destruyendo, que ha destruido el Estado de Derecho. Alguien que ha vuelto a destruir el Estado de Derecho, a liberar a una cuadrilla de chorizos del caso más grave de corrupción de la historia de Europa. Estamos hablando de los seres. Por medio de ese tribunal prostituido por Conde, por Cándido Conde, Pumpido. Y amigos, ¿qué pensaba Sánchez? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Que eran como las pobres chicas del fútbol? ¿Que les daban dos mondas de patatas como le dieron a Jainfer López, hermoso? ¿Y iban a hacer con ellas lo que quisieran? A pesar de que la verdad era otra muy distinta a lo que pasó. ¿Que iban a utilizar a la selección española de fútbol a tipos que son multimillonarios y que están hartos de que les roben sus sueldos con unos impuestos desproporcionados? ¿Que están hartos de ver a su país como es humillado día y día también por los enemigos de España con la complicidad directa del gobierno de España? Pues no, hombre, no. Sánchez. Ayer, ayer fue un grito de liberación de los españoles. Claro que el Gibraltar es español. Y claro que hay que aplaudir al señor Carvajal. A pesar que las hordas de la ultraizquierda han salido como bestias pardas. O sea, sé que puede en MAPE hablar de quién se vota o no, pero Carvajal no puede coger y cuando le da la mano al sátrapa de la Moncloa mirar para otro lado. Estos son. Su doble bala de Merit ya da asco. Porque, amigos, no tienen un criterio, solo tienen un sectarismo. Son pañaguaos al servicio del mal. Y hoy, hoy, amigos, es que el Tribunal Constitucional ha dado ya un hachazo definitivo al Estado de Derecho. Un tribunal político que no es un tribunal jurídico, cuyos miembros han sido puestos a dedo en su mayoría por Pedro Sánchez. Siete, nada más y nada menos. Un presidente podrido, de arriba abajo, el señor Cándido Pompido. Y, amigos, los socialistas indultan a los socialistas. Perro no come a perro. El mayor caso de corrupción de la historia de Europa, el caso de los seres, cuando en la Junta de Andalucía se hizo una administración paralela para poder sacar el dinero sin ningún tipo de control. Condenados dos presidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, como el señor Grillán y el señor Chávez, vienen estos, amigos, al más estilo, puro estilo bolivariano y los liberan de forma ilegal de todos sus delitos. Es una vergüenza. Es una vergüenza más. Para que luego salga Pilar Araigrías diciendo chorradas o Pedro Sánchez diciendo inmundicias dialécticas. Lo de hoy, amigos, es gravísimo desde cualquier punto de vista. Y, ojo, que hay que querer, ya hay una querella contra el Conde Pompido, pero se van a hacer más querellas contra el Conde Pompido. Porque lo de este hombre es un presunto delito de prevaricación en toda regla. El Tribunal Constitucional no tiene competencias, no tiene competencias para hacer de Tribunal Supremo del Supremo. Sus competencias están perfectamente delimitadas y se están metiendo, amigos, en tener la última palabra, de forma torticera, manipuladora, al estilo socialista. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que nos va a contar lo que ha pasado hoy. Otro golpe definitivo a España y al Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha perdonado al expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Sávez, parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. Fuentes jurídicas confirman que la mayoría del Pleno ha avalado el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva que se limite a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2021. El Tribunal ha informado que sus magistrados han declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y por ello ordena retrotraer las actuaciones para que se dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos, como en los casos anteriores relativos a los ERE, la votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra. La sentencia cuenta con los votos particulares de los cuatro magistrados de la ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel. Pues ahí tenemos, amigos, el regalo del señor Casado cuando negoció con Sánchez, ese tribunal constitucional infecto, que habría que quemarlo directamente y hacerle, hacer una sala dentro del Tribunal Supremo y punto. O sea, un tribunal político que no es un tribunal jurisdiccional, es un tribunal político por personas políticas como el ministro Campos o el señor Cumpido, que cogen y juzgan algo que no tienen competencias y están liberando a toda esa panda de chorizos, amigos, ¡de chorizos! ¿Se acuerdan cuando decían que no había tanto pan, que no teníamos tanto pan para tanto chorizo? Pues claro que no teníamos tanto pan para tanto chorizo, pero es que ahora, después de la chorizada, llega Sánchez y su tribunal prostituido y los libera, y los exonera del mayor caso de corrupción de la historia de Europa. Somos la vergüenza del mundo en manos de Pedro Sánchez. Esto no es una democracia. Sin imperio de la ley no hay democracia y en España no hay imperio de la ley. Existe la prostitución de la ley y siempre en una dirección desde Ferraz y Moncloa hacia el Tribunal Constitucional. Es una auténtica vergüenza. Y mientras tanto, amigos, mientras tanto, lo de Barrabés ayer, y luego hablaremos, atención, porque ayer María Pardo habló de una cosa muy importante. Habló de que Barrabés se reunió con De La Rocha, el responsable de los fondos europeos, con Sánchez, con Begoña y con el peluquero. Ojo, ¿no le parece a ustedes raro que se reúna en una reunión tan importante un peluquero? Y si este peluquero está enterado de todos los negocios y de las conversaciones que hubo ahí en Génova, no habría que llamarle a declarar, a ver lo que se dijo en esa reunión. Y sobre todo, ¿no le parece a usted un raro que un peluquero esté enterado de todos los chanchullos de Begoña Gómez? ¿Es que acaso este peluquero, entre comillas, no podría ser, no podría ser, a lo mejor, una especie de testaferro que estaba en esas reuniones? Atención, amigos, que siempre las cosas más tontas nos pueden llevar a otras cosas más importantes, porque que esté el responsable de los fondos europeos, de la Rocha, el presidente del gobierno, Barrabés que se lleva 20 millones, Begoña que da carta de recomendación a Barrabés, y el peluquero, el peluquero va a estar en una reunión donde se está cociendo algo tan importante, o es que ese peluquero era luego presuntamente o posiblemente un testaferro donde el posible dinero que recibiera la primera dama, entre comillas, se hiciera por allá. Ojo, que esta prueba o estos indicios es muy importante para que la acusación popular llame a ese peluquero, porque no les parece raro el peluquero en una reunión de alto grado, que se imagina que se reúnen Donald Trump con Putin y el peluquero, oiga, está claro que el peluquero no es peluquero, el peluquero es algo más, lo pasa que se le llama peluquero, pero mientras tanto sigue la agresión constante y verbal del gobierno de Sánchez a los pocos jueces valientes, a la justicia, al poco que queda de Estado de Derecho, amigos, esto es una apisonadora, una apisonadora de la mentira, del fango y de la destrucción de la libertad, porque recuerden que el Partido Socialista mata la libertad y en este caso quiere matar la única libertad que nos queda, que es unos pocos jueces valientes que se están enfrentando al eje del mar. Escuche el siguiente vídeo de Pilar Alegría. Lo comentaba anteriormente, la agenda del presidente del gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y evidentemente es constante las reuniones del presidente del gobierno con empresarios de este país y también de fuera de este país. y en el caso además del señor Barrabés he de decirles, seguramente ustedes ya lo conocen, que es un empresario reconocido en este país y además pionero y precursor de lo que llamamos el comercio electrónico. Desde luego a mí no me cabe ninguna duda que seguramente el señor Barrabés a lo largo de sus años se ha reunido con máximos dirigentes políticos institucionales seguramente de todos los partidos políticos. pero fíjese ya que me hace también usted esta pregunta me va a permitir que vaya a lo verdaderamente importante y a lo que conocemos todos los ciudadanos y es el sentido de la denuncia que puso estas organizaciones de ultraderecha Actioir Manos Limpias pero sobre todo y lo que es más importante es que conocemos los dos informes dos informes no uno dos informes claros de la Guardia Civil de la UCO de la Guardia Civil que traslada claramente que no hay nada es más dos informes que han demostrado han desmontado uno a uno los bulos y las mentiras por las que se realizaron estas estas denuncias Bueno esta señora lo podemos repetir la verdad que la puercica es muy cortica oiga si usted cree si usted cree que esto es una denuncia falsa que cojan de este Moncloa y pongan la consiguiente querella si no se calla la boca cortica cállate la boca si está repitiendo una y otra vez que es una denuncia falsa pues ponga la consiguiente querella de que es una denuncia falsa porque las denuncias falsas que no saben son delitos pero no la ponen porque saben que no es falsa y siempre ya están que si la ultraderecha oiga que pasa que es que más Madrid o más país no puede poner ninguna querella a nadie porque es un partido comunista si hay si hay ámbito jurídico hay tema jurídico pues cualquiera puede poner una querella o es que hay un testigo que es de ultraderecha y está viendo un asesinato y ya no vale por testigo porque es de ultraderecha entonces esto que es esto que tumadura de pelo y luego lo del informe de la UCO que luego hablaremos amigos los informes de la UCO que son de chiste no es que estén exonerando Begoña Gómez no 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 es que están haciendo informes de chichinabo de hecho luego hablaremos amigos de la queja que ha hecho manos limpias hasta la fiscalía europea precisamente porque un funcionario determinado un funcionario determinado que tendría que salir en el informe pues hizo unas valoraciones subjetivas para eliminar la competencia de Barrabés si 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 Pilar si ese funcionario utilizó unas valoraciones subjetivas que no venían en los pliegos para quitarse la competencia en medio y luego que hizo también pues en los pliegos no hablaban de que se admitieran cartas de recomendación porque admite cartas de recomendación ese mismo funcionario cuando lo prohíbe los pliegos ¿eh Pilar? y el informe de la OCU a por uvas a por uvas amigos porque es que es que los pañagados los pañaguados los reptiles las culebras los sapos también desgraciadamente se están introduciendo en la Guardia Civil porque Sánchez pudre todo pero mientras tanto amigos lo de ayer de Carvajal fue emocionante como le dio esa mano con desprecio pero ojo que Yamil Lamar ese que hablan que es racializado siempre ha habido jugadores negros en la selección española no ha pasado nada toda la gente está a favor de este jugador le aplauden todos estamos contentos felices y contentos pues le hizo un Carvajal a Pedro Sánchez vamos a verlo vamos a ver el Carvajal a Pedro Sánchez pues ahí lo tenemos es que ¿por qué no se meten los periodistas de la izquierda también con Yamil? no hombre claro si es que no querían estar ahí los jugadores si no quisieron que Sánchez bajara al vestuario si no querían ir si no querían verle y luego ver la foto de Pedro Sánchez y los jugadores detrás la diferencia del rey hablando con los jugadores con los jugadores delante es la diferencia amigos de alguien que es un señor y lo que es un tuerce botas o un gañán de la Moncloa y hoy amigos no se nos vayan porque hay tela que cortar con el caso Begoña Gómez muchísima tela que cortar con el caso Begoña Gómez y el caso Begoña Gómez